Los hombres en todo el mundo ahora se cortan el cabello en sus casas. ¿Y tú? Presentamos Microtouch Titanium Trim. La nueva herramienta para cortar el cabello y perfiladora de precisión para usar en casa. Para un pequeño recorte o para cortarse todo el cabello, ahora es tan fácil como peinárselo. No sé cómo algunos lo hacen con tijeras. De este modo es muy fácil. Me hice esto en casa. Si puedes peinarlo, puedes cortarlo. Simple. Titanium Trim reinventa todo, con un diseño revolucionario que posiciona las cuchillas en el costado. Como un peine, haciendo que sea más fácil cortar tu propio cabello con confianza. Ahora, si puedes peinarlo, puedes cortarlo. Coloca un peine para lograr el largo perfecto de tu estilo. Largo, medio o corto. Y solo peina y corta. Simplemente coloco el peine y obtengo un corte perfecto siempre. Literalmente no puedo equivocarme. Puedo hacerme un corte en mi casa, tal como me gusta. A veces solo necesito recortarlo y eso es lo maravilloso. Puedes ir cortando de a poco, así me gusta. Ahora, si puedes peinarlo, puedes cortarlo. Quita el peine y perfila las patillas y la barba. O limpia el cuello y los hombros sin irritación. Y mira, Titanium Trim se extiende a 40 milímetros para las áreas difíciles de alcanzar. Me pareció algo genial que pudiera extenderse. Realmente es útil. Esa extensión adicional lo hace tan fácil. Nunca usaría tijeras. Esto es lo único que necesito. MicroTouch Titanium Trim. La nueva herramienta para cortar el cabello y perfiladora de precisión para usar en casa. Para un pequeño recorte o para cortarse todo el cabello, ahora es tan fácil como peinárselo. Titanium Trim reinventa todo. Con un diseño revolucionario que posiciona las cuchillas en el costado. Como un peine. Accesorios de peinado diseñados con precisión. Manija de extensión incorporada. Con un agarre antideslizante y luz LED. Solo lo peinas y lo cortas. Con MicroTouch Titanium Trim. Con un diseño de la cuchilla.